Ningún club hoy día podría progresar si no hay algún aporte de la nación o de la provincia para ir progresando. En nuestro caso, para la construcción del playón deportivo, que si bien es cierto, la mayoría de los aportes lo hizo el club con fondos genuinos, sin esos aportes, tanto de la nación como de la provincia, no hubiera sido posible. Se practica natación, tenis de mesa, bochas, infantil, mayores, pero ahora con este playón se incorpora el básquetbol. Así que es muy importante para nuestro club y para Oberá, ya que Oberá, si bien es cierto, tiene el Oberá Tenis Club, que tiene un buen equipo de básquet, pero prácticamente no hay otros muy pocos clubes de básquet, así que nosotros pensamos incorporarnos al básquet obereño. Como en este caso el club independiente, Oberá, que es un club que tiene una historia muy rica, en muchas disciplinas, en lo que es las bochas también, en lo que es la natación, le hacía falta un playón deportivo y bueno, el esfuerzo como siempre digo yo, el Estado acompaña un poquito, sí, por supuesto, pero el esfuerzo más grande aquí son de los socios de la comisión directiva, que hacen un trabajo incansable y que siempre tienen las puertas del club abiertas a toda la sociedad. Gracias. Gracias.